Un gusto saludar a los amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Ya soy Isabel Díaz Monsalve, llegando a sus hogares con la información de la Iglesia y el mundo. Estos son los titulares. Al menos 25 muertos y cientos de heridos por explosión del volcán de fuego en Guatemala. Papa Francisco ofrece oraciones por el fallecimiento del cardenal nicaragüense Miguel Obando. Y en el Vaticano, el Hospital Bambino Yesú promueve derechos de los niños enfermos terminales en un nuevo decálogo que comenzará a aplicarse. Empezamos el programa enlazados con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, que nos tiene lo que se vivió en la Santa Sede por la celebración del Corpus Christi. Adelante, Álvaro. Pues, Isabel, Edi, día muy intenso el que vivió el Papa Francisco. Primero con el rezo del ángelus, como es habitual, desde la ventana del Palacio Apostólico, aquí en la Plaza de San Pedro. Y después trasladándose hasta la localidad vecina de Hostia, que se encuentra junto al mar, para presidir precisamente los ritos de la solemnidad del Corpus Christi. Pero, como os decía, primero durante el rezo del ángelus, precisamente el Papa habló de la importancia de esta solemnidad para la Iglesia. Ante una plaza de San Pedro repleta de gente, el pontífice afirmó que la fiesta del Corpus Domini es un misterio de atracción a Cristo y de transformación en Él. Explicó que es una presencia que, como fuego quema en nosotros las actitudes egoístas, nos purifica de la tendencia de dar sólo cuando hemos recibido y enciende también el deseo de hacer en nosotros, en unión con Jesús, pan partido y sangre derramada por los hermanos. Y enérgico llamado para detener la violencia en Nicaragua, el Papa Francisco lanzó esta petición urgente, dada la violencia que desde algunas semanas se vive en este país americano, a raíz de ciertas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Después de rezar el ángelus, el pontífice hizo un enérgico llamado a la paz en Nicaragua y recordó que la Iglesia está siempre a favor del diálogo. A raíz de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, Francisco dijo unirse a mis hermanos obispos de Nicaragua para expresar dolor por los graves actos de violencia, con muertos y heridos llevados a cabo por grupos armados para reprimir las protestas sociales. El Papa dijo que esto requiere el compromiso activo a respetar la libertad y ante todo la vida. Oro para que cese toda violencia y se aseguren las condiciones para que se retome el diálogo lo antes posible, concluyó el Papa. Y como decía al principio, pocas horas después, dejó el interior del Vaticano para trasladarse hasta esta localidad que está junto al mar, hostia, y celebrar el Corpus Christi. En la misa que presidió en la parroquia de Santa Mónica antes de la procesión por las calles, el Papa recordó que la Eucaristía es el corazón palpitante de la Iglesia, la genera y regenera, la reúne y le da fuerzas. Afirmó además que la Eucaristía es el pan que sacia nuestros deseos más grandes y alimenta nuestros sueños más hermosos. Y se mostró convencido de que ni los elogios más agradables, los regalos más bonitos y las tecnologías más avanzadas, sacian realmente. Esto lo hace, dijo el Papa, la Eucaristía, porque no hay amor más grande. Además pidió derribar los muros de la indiferencia y del silencio cómplice, arrancar las rejas de los abusos y de las prepotencias, y abrir las vías de la justicia, del decoro y de la legalidad. Y dejamos ahora al Papa, pero seguimos en el Vaticano, porque hemos asistido a la presentación del primer documento oficial sobre el mundo del deporte, un documento largo, extenso, que trata diversos temas, entre ellos los beneficios y las virtudes del deporte, pero también sus problemáticas, por ejemplo, la corrupción, el dinero fácil o el dopaje. El documento lleva por título Dar lo mejor de uno mismo y en él se dice que la Iglesia se siente corresponsable del deporte y de la salvaguardia de las situaciones que lo amenazan todos los días, en particular del engaño, las manipulaciones y el abuso comercial. La Santa Sede se muestra convencida de que los deportistas deben ser de gran ayuda para los demás, especialmente para los jóvenes que están inmersos en una sociedad en rápido desarrollo donde hay una pérdida generalizada de valores y una desorientación cada vez mayor. Y de momento, con este calor que no sentís, pero quizás podéis ver, es todo desde Roma, informó para EWTN Noticias, Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro. Ahora cambiamos el tono de la información para contarles que lamentablemente en Guatemala explotó el volcán de fuego, dejando varias personas fallecidas y una gran destrucción. El pasado 3 de junio explotó el volcán de fuego de Guatemala, dejando hasta el cierre de esta edición al menos 25 personas fallecidas y cientos de heridos. De acuerdo a la prensa internacional, a las 11 de la mañana se registraron las primeras explosiones que generaron una columna de cenizas de 10.000 metros de altura. Una segunda fase de actividad explosiva ocurrió luego de las 4 de la tarde, hora local. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, agradeció a los gobiernos de México, Honduras y El Salvador por ofrecer ayuda y colaboración y expresar sus condolencias. Además, manifestó que aún continúan con el sistema de emergencia activado y pidió a los medios de comunicación que trasladen a la población la información correcta. El volcán de fuego es uno de los más activos de los 37 que hay en el país centroamericano. Nuestras oraciones por los parientes de las víctimas, por el alma de los que han perdido la vida ante este lamentable fenómeno natural y también por los miles de afectados. Y en otras noticias, el Papa Francisco sostuvo una audiencia con la Fundación Viaggio Adnes, promotora de un premio al periodismo internacional, y manifestó que los periodistas deben huir de sus propios intereses al momento de informar. El Papa Francisco recibió una audiencia a la Fundación Viaggio Adnes, la cual promueve el Premio de Periodismo Internacional bajo el mismo nombre. En el encuentro, el pontífice pidió que los periodistas sean fieles a la verdad a la hora de informar. Deben empeñarse, ante todo, en una comunicación que sepa anteponer la verdad a los intereses personales o de corporaciones. Con este premio, ustedes presentan a la sociedad periodistas que se distinguen con responsabilidad en el ejercicio de la profesión. De hecho, ser periodista es un trabajo exigente que tiene que ver con la formación de las personas, de su visión del mundo y de sus actitudes ante los eventos. Ante los 70 integrantes de la delegación de este premio internacional, el Santo Padre afirmó que es importante apelar a la búsqueda profunda de información y, si es necesario, es preferible callar antes que herir a una persona o deslegitimar un evento. Finalmente, el pontífice destacó que el periodista debe abrir espacios de esperanza mientras denuncia situaciones de degradación y desesperación. Muy importante para todos los periodistas que escuchemos estas palabras del Papa Francisco, en donde nos pide que dejemos de lado nuestros propios intereses y que justamente podamos llevar esa información veraz. Edito, ¿qué piensas? Justamente aquí lo tratamos de hacer muchísimo en WTN Noticias, de poder informarles con veracidad lo que realmente está sucediendo. Es una responsabilidad para todos nosotros, ¿no? Así es el cuidado que tomamos acá en contrastar, por ejemplo, que la información sea verdadera para que el deseo de la primicia no gane a la verdad, que es justamente lo que está en juego éticamente en la labor del periodista. Sí, justamente, Edi, se escucha que muchas veces los obispos, la iglesia, llama a los periodistas a que no alarmen de pronto a la población con noticias falsas o que creen controversias que no las hay. Así que creo que ahí es muy importante que todos los periodistas nos tomemos en serio nuestro trabajo y que velemos también por el bien y por la paz. Nosotros podemos hacerlo desde nuestra información. También cómo se presenta la información, ¿no? De una manera en la que nos compromete a sacar lo mejor de nosotros para responder y verdaderamente ir construyendo el bien común a diferencia de un enfoque sensacionalista que tal vez es bueno para los ratings, pero acaba envenenando los ánimos de la sociedad generalmente. Por otro lado, el Santo Padre ofreció sus condolencias por el fallecimiento del Cardenal Miguel Obando, quien partió a la casa del Padre a la edad de 92 años. A través de un telegrama enviado al Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, en Nicaragua, el Papa Francisco lamentó la muerte del Cardenal Miguel Obando a los 92 años, quien fuera ex arzobispo de Managua. En la misiva, el pontífice aseguró sus oraciones por el eterno descanso del purpurado fallecido. Asimismo, el Santo Padre recordó el trabajo abnegado y generoso de este pastor, que sirvió por muchos años fielmente a la iglesia. Por su parte, los obispos del país nicaragüense también expresaron su compromiso de oración y apoyo espiritual a los familiares del purpurado. Cardenal Obando Ibravo fue nombrado arzobispo de Managua en abril de 1970 y en repetidas ocasiones trabajó en los conflictos sociales y políticos de las décadas que siguieron. En 1985 fue nombrado cardenal por San Juan Pablo II y 20 años más tarde, a los 79 años, fue aceptada su renuncia al gobierno pastoral de Managua. Y recordando un poco los casos como el de Alfie Evans y Charlie Gard, niños a los que se dejó morir con argucias legales, el Hospital Bambino Yesud del Vaticano ofrece una guía para que esto no vuelva a suceder. A un mes de la muerte de Alfie Evans, el Hospital Bambino Yesud del Vaticano publicó una nueva carta en la que se definen los derechos de los niños que padecen alguna enfermedad terminal y las facultades básicas que tienen sus padres para protegerlos. El documento se titula Derechos del Niño Incurable y está compuesto por 10 artículos que empezarán a aplicarse en el hospital a manera de decálogo ético. Entre otras cosas, se señala que los niños con enfermedades terminales tienen derecho a una segunda opinión y un mejor diagnóstico, así como a tratamientos experimentales y a transitar a través de las fronteras internacionales. Además, el documento afirma que la atención médica adecuada no implica solo buscar una cura, sino ofrecer cuidados paliativos y apoyo espiritual y psicológico a la familia. Este decálogo fue presentado el 29 de mayo como parte del seminario Hay Niños Incurables, evento organizado por el también llamado Hospital del Papa. Qué tranquilidad que haya en hospitales como el Bambino Yesud, que esté velando por la vida de los pequeños, justamente estos que están en situaciones tan tristes como el término justamente de su vida. Así que damos gracias a Dios que este hospital está promoviendo este decálogo y que todos los hospitales del mundo puedan escucharlos y puedan seguir estas indicaciones para que cuiden a los pequeños y a sus padres. Un decálogo que nace de la ciencia médica, la larga experiencia de un prestigioso hospital pediátrico y también el cuidado de la persona, en este caso, de una situación tan delicada como la de un niño que está próximo a la muerte y de su familia. Por otro lado, en la lista de los que serán creados cardenales el próximo 29 de junio se encuentra el Patriarca Católico Caldeo de Babilonia. Este gesto del Papa ha sido considerado como una muestra de esperanza para los cristianos perseguidos. El anuncio de que el Patriarca Católico Caldeo de Babilonia, Monseñor Luis Rafael Sacco, será creado y cardenal, ha sorprendido a muchos, especialmente a los iraquíes. Y el primero en expresar esa sorpresa fue el mismo obispo, quien señaló que su nombramiento es un impulso de esperanza para los cristianos perseguidos en Irak y en otras partes del mundo. El prelado dijo también que se sentía profundamente agradecido por el apoyo de la Iglesia Universal y en particular por el de la Santa Sede, que ha hecho posible fortalecer el proceso de reconciliación en su país. Luego de que el Papa Francisco anunció el 21 de mayo los nombres de los futuros cardenales, Monseñor Sacco ha recibido las felicitaciones de diversas autoridades políticas, civiles y religiosas de Irak. Incluso muchas provienen del mundo musulmán. El Patriarca Caldeo nació el 4 de julio de 1948 en la ciudad de Sacco, Irak. Desde que el Estado Islámico invadió las aldeas cristianas en 2014, denunció las atrocidades cometidas por los terroristas y brindó apoyo espiritual a los cristianos, blanco de los yihadistas. Luego de que el ISIS fuera expulsado de la zona, Monseñor Luis Rafael Sacco ha exhortado a los cristianos a que regresen a sus hogares y colaboren en la reconstrucción del país. El obispo ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2018 y será creado cardenal el próximo 29 de junio. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero cuando retornemos, enviados del Papa Francisco a Chile regresarán para continuar investigando abusos por caso Barros. Estrenan Hombre de Fe, una película sobre el portero del Real Madrid, Keylor Navas. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. Hace poco la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que regresarán a Chile los enviados por el Papa Francisco para investigar los abusos sexuales en ese país. La oficina de prensa del Vaticano informó que los enviados especiales para investigar los casos de abusos sexuales en Chile, Monseñor Charles Chicluna y Monseñor Jordi Bertomeu, regresarán a este país en los próximos días y se dirigirán a la diócesis de Osorno para continuar con la investigación y avanzar en el proceso de reparación y sanación de las víctimas. Esta diócesis ha sido uno de los principales focos en la investigación, ya que su obispo, Monseñor Juan Barros, es acusado de encubrir los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Caradima, condenado por el Vaticano en 2011. En ese contexto, el Papa Francisco dirigió una carta a la iglesia en Chile y a todo el pueblo de Dios, en la cual manifestó que la renovación en la jerarquía eclesial por sí misma no genera la transformación que impulsa el Espíritu Santo. Además, el pontífice resaltó la urgencia de generar espacios donde la cultura del abuso y del encubrimiento no sea el esquema dominante, y agregó que esta es incompatible con la lógica del Evangelio, ya que la salvación ofrecida por Cristo es siempre un don que reclama y exige la libertad. Finalmente, el Papa Francisco agradeció a cada uno de los católicos en Chile que han sido fieles al Señor con su valiente y constante ejemplo, en momentos de turbulencia, vergüenza y dolor. Y para profundizar un poco más sobre todo lo que se está viviendo en Chile, nos encontramos vía Skype con Monseñor Juan Ignacio González, Obispo de la Diócesis de San Bernardo, miembro del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal del País y del Consejo Nacional de Prevención de Abusos a Menores, quien nos ampliará el panorama de lo que se vive actualmente con la Iglesia de Chile. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Un saludo, Isabel, a todo el canal EWTN, que tanto se ve aquí en nuestra tierra también, y a EWTN Noticias. Estoy a tu disposición. Monseñor, ¿qué puede rescatar la Iglesia chilena de esta crisis? ¿Cuál es el camino que debe tomar o que está tomando? Bueno, yo creo que como todas las crisis son dolorosas, algunas veces vergonzosas también, como lo hemos dicho abiertamente, por la causa de esta crisis. Y el hecho fundamental que podemos rescatar es que el Papa nos ha advertido con mucha fuerza y con mucha fraternidad, pero con mucha fuerza, que de alguna manera misteriosa y de mucha gravedad, el pecado nuestro, el pecado sobre todo de abuso sexual de menores por parte de clérigos, de alguna manera se puso en el centro de la vida de la Iglesia en el sentido de que estábamos todos pendientes de cómo salir de aquí. Y que la centralidad, y eso hace perder a una Iglesia el espíritu profético, la capacidad de anunciar el Evangelio, la capacidad de estar en los lugares donde están los que más sufren. Y el Papa quiere, de alguna manera, volver a centrarnos en lo esencial, que es la presencia y la acción de Jesucristo y la centralidad de Jesucristo en nuestra vida. Eso es lo que nos dijo en Roma, y nos dijo en aquella meditación que nos dio hace 15 días atrás. Y eso es lo que ahora vuelve a reiterar en la carta que ustedes ya conocen y que nos llegó ayer, día de la visitación de la Santísima Virgen, donde el Papa pone de nuevo el acento en la necesidad de la apertura y de la escucha frente a estas dificultades, y de seguir al santo pueblo de Dios como le gusta llamarlo a él, porque él de alguna vez nos marca el camino. Monseñor, ¿y cómo llega a la Iglesia de Chile la carta que ha enviado el Papa Francisco? El mismo Papa nos pide no actuar con precipitación, actuar con madurez, pero la toma también como un... El Papa hace una ampliación, a mi modo de ver. Es decir, esto es una realidad que importa y requiere de la acción de toda la Iglesia, no solamente de los pastores, de los obispos, de los sacerdotes, religiosos, religiosas, sino que la Iglesia entera explica evidentemente el papel esencial de los laicos en la vida de la Iglesia. Y por lo tanto, ha habido todo tipo de reacciones, hay gente que se ha sentido muy molesta algunas veces por todo lo que está pasando, porque realmente da lugar a eso todo lo que ha sucedido, pero también otras personas se dan cuenta de que es el momento de reiniciar un camino, y es lo que el Papa nos impulsa en la Carta. Monseñor Juan Ignacio, muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Le aseguramos que desde aquí estamos constantemente rezando por todos ustedes, los obispos chilenos y por toda la Iglesia, para que su país pueda vivir este tiempo difícil y de cruz, y que traiga muchos frutos de santidad. Muy bien, muchas gracias, EW Noticias, y un saludo para todas las personas que nos escuchan, y pido a todos que recen por nuestra patria, por el Santo Padre Francisco, por nosotros los obispos, por todo el pueblo de Dios, y por todo este proceso en que estamos, que va a ser un proceso sanador, que nos va a volver de nuevo al Señor Jesús. Nuestras oraciones por todos y por la Iglesia en Chile. Por otro lado, Dios tiene siempre un plan para cada persona, y sabe muy bien qué es lo mejor para cada cual. La historia de Quí Quim Phan en ese sentido es una prueba clara de ello. Sobreviviente de la guerra de Vietnam, y poseedor de un corazón inquieto, decidió decir sí al llamado de Cristo a ser su sacerdote. Conozcamos un poco más de esta gran historia. Quí Quim Phan es un sacerdote de origen vietnamita, que ha sido ordenado recientemente en Estados Unidos, tras años de buscar seguir la voluntad de Dios. Cuando tenía solo 13 años, Phan ingresó al seminario menor de su natal Vietnam. Allí estudió desde 1971 hasta 1975, cuando los comunistas, en medio de la guerra, clausuraron su seminario. Más tarde, lejos de todo contacto con la formación sacerdotal, y de un intento por escapar del país, fue tomado prisionero, resignándose a pensar que el sacerdocio no era más para él. Por fortuna, hacia 1984, fue liberado, y logró asilarse en Estados Unidos. Luego de varios intentos por seguir su vocación en ese país, los cuales incluyó el rechazo de un seminario, decidió dejar de insistir. Años más tarde, conocería a una mujer con la que contrajo matrimonio, y formó una familia católica. Phan, para ese entonces, se había convertido en un profesional exitoso, y llevaba una vida holgada. Lamentablemente, su esposa se enfermó de cáncer en 2014, falleciendo poco tiempo después. El inquieto corazón de este hombre, lejos de calmarse, se reencontró con el deseo de ser sacerdote, y logró ser aceptado en la arquidiócesis de Filadelfia, en la que acaba de ser ordenado por su arzobispo, Monseñor Charles Chaput. Y ya se estrenó en las salas de cine de Centroamérica, México y España, la película Hombre de Fe, la cual cuenta la historia de perseverancia y fe en Dios del actual arquero del Real Madrid, Keylor Navas. Veamos. Se está cumpliendo un sueño en este Santiago Bernabéu. Las salas de cine de Costa Rica, España y México ya cuentan con Hombre de Fe, una película sobre el futbolista costarricense Keylor Navas, considerada actualmente como uno de los mejores arqueros del mundo. El film trata sobre el camino que el mayor exponente futbolístico de Costa Rica tuvo que recorrer para llegar a convertirse en el portero titular de nada más y nada menos que el Real Madrid, y todo gracias a su perseverancia, esfuerzo y fe en Dios. En declaraciones a la prensa, Keylor Navas afirmó que la película busca inspirar a las personas, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, para hacerles ver que con fe, humildad y trabajo se puede lograr lo que uno se proponga. Como si pudiera hacer cualquier cosa. La vida de Keylor no ha sido sencilla, desde la frustración por su baja estatura, que le impedía ser un guardameta titular, hasta el dolor por el abandono de su padre. Junto al éxito, también llegaron las malas influencias, hasta que el arquero tocó fondo. Fue entonces que pidió ayuda a Dios, gracias a la fe que le transmitió su abuela desde pequeño. Sin duda, la historia de Keylor Navas nos invita a luchar siempre por lo que anhelamos, sin importar las dificultades, pero sobre todo, a no apartarnos nunca de la mano de Dios. La historia de Dios con cada uno de nosotros es tan personal, y lo vemos de una manera tan evidente en estas dos personas, situaciones, por un lado, tan difíciles, también donde parece que el camino de Dios se aleja de la meta inicial, pero para finalmente concluir también ahí, y el caso de este arquero, pues que nos enseña a todos a vivir con empeño, nuestra vocación, nuestro rol, para poder ser evangelizadores, también con nuestro trabajo. Y ahí nosotros tenemos que ser muy finos para escuchar ese llamado del Señor. A veces lo que pasa es que también uno está un poco perdido, y no sabe por dónde es que quiere Dios encaminarlo. Ahí creo que es importante, Eddie, la oración, ese momento de escucha y de decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo en este momento? ¿Por dónde tengo que ir? Y hacer un poquito de silencio, porque a veces siempre dicen, Dios habla también en lo profundo del corazón, entonces hay que hacer ese silencio para escucharlo, y poder así, sin desanimarnos, seguir lo que nos está pidiendo, y poder alcanzar esa gran meta. Por el otro lado, del 8 al 20 de junio, la arquidiócesis de Barranquilla, en Colombia, recibirá la visita de una de las imágenes peregrinas de Nuestra Señora de Fátima, proveniente del santuario en Portugal. Aquí está el más pequeño de tus hijos, cantando con el corazón abierto, hoy quiero unir mi voz a la de toda generación, no soy el más perfecto ni el más bueno, pero tengo el corazón dispuesto, para dejarme alcanzar por tu mirada de amor, custodia mi vida en tus brazos, cantemos un himno a la Madre de Dios. Bueno amigos, es todo por hoy, pero es también el inicio del mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, al amor de Dios, que late en un corazón humano, y nos invita a que nuestro corazón sea más semejante al de Él. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno amigos, muchas gracias por estar con nosotros, saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que pueden mandarnos noticias o comentarios. ¡Gracias!